Hacen que todos trabajemos en equipos y es la universidad. La universidad creo que al final es eso, es un conjunto de lo académico con lo físico, es como el fundamento de lo que tenemos. El trabajo del equipo, el trabajo colaborativo, el conocernos como equipo, la fortaleza, las debilidades y el echarnos corras, está padre. Estas actividades nos permiten también involucrarnos con la comunidad estudiantil, participar en retos muy padres como este y pues esperando a los que siguen. Esto motiva a muchos alumnos a participar en este tipo de actividades porque te da una experiencia inolvidable. Fue una experiencia de reto personal contra nosotros mismos, de paciencia y de confiar en nuestros compañeros. Siento que es un juego para integración. A lo mejor muchas personas no se conocen y al meterse aquí se unen más. Nos hemos divertido muchísimo, hemos corrido, hemos disfrutado y hemos aprendido mucho. Yo creo que fue una buena dinámica que nunca la habíamos vivido como estudiantes o trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Creo que es una cosa de integración que me pareció muy buena y que creo que debería repetirse. ¡Gracias a todos!